Vamos con este otro tema, el tema de la vacunación para personal de la salud. Para personal médico, el día de hoy, aquí en el estado de Nuevo León, se llevaron a cabo algunas protestas. Ante el desamparo y en riesgo de contagios por COVID-19, el personal médico de diversas instituciones de salud se manifestó por la falta de respuesta de las autoridades y el poco interés por cubrir a este sector que atiende a pacientes infectados. Los médicos se sumaron a la manifestación nacional que convocó al gremio en distintas ciudades de la República Mexicana y en Monterrey, poco más de 15 personas lograron reunirse y recorrer las calles del centro de la ciudad. Ellos indicaron que se encuentran expuestos a perder la vida, como algunos compañeros que en medio de esta lucha han fallecido debido a que han resultado contagiados. Aseguraron que todo el personal en el sector público y privado, tanto médicos, enfermeros, camilleros de limpieza y todos los involucrados no han dejado de prestar su servicio ante el compromiso con la sociedad. No somos fantasmas, somos una realidad y la realidad de los médicos de Nuevo León, que al igual que de todo el país, es que nos sentimos traicionados, relegados y engañados por el gobierno federal y por el gobierno estatal. Hablamos tantas promesas en varias ocasiones que nos hicieron de que iban a ser vacunados tres censos de médicos con la única intención de evitar la manifestación. Ellos se mostraron preocupados pues consideraron que el número de médicos fallecidos sigue en incremento, ubicando al país en los primeros lugares de mayor riesgo de muerte por COVID-19. Asimismo, criticaron que estén contemplando extender la vacunación a los maestros, pues consideraron que primero deberían garantizarle al sector salud aquellas dosis para posteriormente cubrir a otros sectores de la población que pudieran permanecer aún en casa. Amnistía Internacional y la Organización Panamericana de la Salud considera a México como el país de mayor riesgo de muerte para el personal de salud. Los médicos partieron de la Plaza La Purísima a bordo de sus automóviles, recorriendo diversas avenidas hasta llegar a Palacio de Gobierno, donde exigieron que tanto autoridades estatales como federales se hagan responsables y garanticen que tendrán esta vacunación. Con imágenes de Homero García, Ángel Jaramillo, Noticieros Televisa. No fue la única protesta, vamos a mostrarles las imágenes esta tarde. Cientos de médicos, personal de la salud, de instituciones públicas y privadas, que ahí protestaron, bloquearon la avenida Pablo Olivas frente al Estadio de los Rayados del Monterrey, esto en el municipio de Guadalupe, que es uno de los módulos, es uno de los módulos más importantes en estos momentos de vacunación para adultos mayores. Ahí exigieron vacunas después de que se supo que ayer, ayer como le informamos aquí, a un grupo de médicos ciertamente sí les aplicaron la primera dosis de la vacuna, pero fueron los excedentes, lo que les quedó ayer de la jornada de vacunación. Así que hoy médicos y enfermeros acudieron a otros módulos también como muestra de apoyo solidario y hacen este llamado a las autoridades de gobierno. Ellos mencionan que están en esa primera línea de batalla. Estamos pidiendo lo que creo que nos toca a mí y a todos mis compañeros que están aquí. Todos han perdido amigos, han perdido familiares, hemos perdido compañeros que aún así nos tratan con la punta del pie, ni siquiera estamos considerados todavía. Y es que aquí en el estado de Nuevo León están pendientes 37 mil personas que colaboran en algún área médica, médicos, enfermeros, auxiliares, trabajadores de la salud, instituciones públicas y privadas, sobre todo 37 mil personas que no han recibido la vacuna. En el estado aún están pendientes de vacunar 37 mil personas del área médica contra el COVID-19. Así lo confirmó la subdirectora del Hospital Metropolitano, Amalia Becerra, quien también dijo faltan otras de recibir la segunda dosis. Desde que inició la pandemia a la fecha del personal médico han fallecido en el estado 137 personas. ¿Cuántos nos faltan trabajadores de salud? Nos faltan aproximadamente 37 mil personas en total, públicos y privados. La segunda pregunta es si hay alguien que falte de segunda dosis. ¿De médicos por algún inconveniente? Sí, hemos tenido falta de segunda dosis por diferentes razones. Algunas de ellas han sido porque han estado convalescientes y parte de la indicación para aplicar la vacunación es que haya transcurrido alrededor de 28 días después de que tuviste COVID. Entonces, ha habido médicos en que por esa razón hemos esperado la vacunación. Pero han estado convalescientes también por otras razones. Por otro lado, Amalia Becerra señaló que aunque las defunciones por COVID-19 en el estado van a la baja, el número de contagios por sexto día consecutivo rebasa la línea de los 120 casos diarios. Actualmente, aún hay hospitalizadas 324 personas. 84 de ellas se encuentran conectadas a un respirador artificial. Y con 12 decesos más en 24 horas, suman en el estado poco más de 10 mil 459 muertes por el virus. La gráfica de la incidencia diaria, miren ustedes cómo hoy con 142 casos sigue la tendencia que habíamos comentado gradualmente y lentamente, pero sigue ascendente. Tenemos que ser muy puntuales en llevar a cabo las medidas de prevención para poder revertir el comportamiento. Tratemos, porque eso es lo menos riesgoso para la salud pública del estado, en que esas curvas no se disparen abruptamente, sino que sean curvas más bien prolongadas o mesetas prolongadas. En tanto, la Secretaría de Salud informó que los municipios de Abasolo, Alamberri, China, Los Aldama, Iturbide, Los Herrera, Los Ramones y Vallecillos no han registrado casos COVID en las últimas semanas. Seani Mariño Torres, Noticieros Televisa.